Sicariato dejó un muerto en el barrio La Unión, esto es en la parroquia Puerto Bolívar en Machala. La víctima fue interceptada por sicarios a bordo de una motocicleta recibiendo al menos 10 disparos. En horas del mediodía se dio un caso de sicariato en Machala, en la calle Bolívar Madero Vargas, más conocida como la vía hacia Puerto Bolívar. Al parecer un hombre fue interceptado por una motocicleta con dos individuos, quienes dispararon en varias ocasiones hacia el ahora fallecido con un arma de 9 milímetros. La Policía Nacional y Medicina Forense acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver e iniciar el proceso de investigación. La persona, el hoy oxiso, se encontraba en compañía de otro sujeto. Una motocicleta con dos ocupantes proceden a medentrar a la vida del ciudadano, proporcionándole alrededor de unos 15 o 16 impactos de bala. No tenemos todavía, todavía se siguen levantando todos los indicios balísticos en el sector, pero al parecer es algo netamente dirigido contra el señor. Al momento de que llegaron las unidades policiales, la otra persona ya no se encontraba en el sitio. Estamos a través de las cámaras que se encuentran en los diferentes domicilios, estamos tratando de ubicarle a la otra persona con la que se encontraba y de igual forma a la motocicleta. Se trataría de la víctima número 270 de este cantón en El Oro, que pierde la vida de manera violenta en lo que va del año. Los moradores del sector no reconocieron el cuerpo. Realmente no le ubican, no le reconocen, no tenemos mucha información por parte de los moradores. Justamente la señora que vive al frente dice que al momento que escuchó los disparos o las detonaciones se escondieron en su domicilio, en la parte de Alpaz. Ha tenido el tema de muertes violentas. Esta muerte se da por un tema selectivo, es lo que tenemos entendido, porque esto fue dirigido hacia la persona. No sabemos si es que la causa o una hipótesis clara del hecho. Ya las unidades investigativas en el transcurso de estos días nos darán ya más datos sobre lo que aconteció. El lugar donde ocurrió los hechos se encuentra a una cuadra de una unidad básica. Estefanía Álvarez, Telegrama Noticias.